10.000 con jesús.net Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de la sien. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, si hay algún niño escuchando esta meditación, ponle cuidado a esta historia de un burrito que se llamaba Pablito. Ya lo siento por mis amigos de 10.000 con Jesús que se llaman Pablito. No se sientan ofendidos porque haya un burrito que se llame así, no pasa nada. Yo tengo un hermano que se llama Pablo. Bueno, la historia del burrito es la siguiente. Un día se salió del potrero en el que estaba y se perdió. Y su dueño, Alfonso, salió a buscarlo. Y estuvo varias horas buscándolo y no lo encontró. Al día siguiente volvió a salir y tampoco lo encontró. Se quedó muy triste porque dijo, ya se perdió el burrito. Pero a los 15 días, a los 15 días, dijo, voy a volver a salir. Me voy a ir un poco más lejos hacia las fincas vecinas y a ver si de pronto lo encuentro. Y por allá escuchó el rebuzno de Pablito y lo vio por allá metido dentro de un potrero de una finca vecina. Entonces, pues, llamó al mayordomo de esa finca. Le dijo, oiga, es que ese burrito que está ahí es mío. Y el señor le dijo, le dijo, pero, bueno, pero yo cómo sé que usted es el dueño de ese burro. Porque cualquier persona puede venir a decirme, oiga, ese es mi burro. Yo cómo sé que ese es su burro. Pues, Alfonso lo que le dijo fue, pues, ese burrito se llama Pablito. Yo lo voy a llamar. Y entonces lo llamó. Le dijo, Pablito. Y en ese momento, el burro se giró, paró las orejas y empezó a correr, a acercarse a Alfonso. Y así recuperó a su burrito. Pablito el burrito. Hoy, en el Evangelio, no se nos habla de burritos, pero sí de ovejas. De hecho, llevamos tres días escuchando de ovejas. El domingo pasado, el domingo del buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas. El lunes, ayer, soy la puerta de las ovejas. Y hoy, atención, la novedad está en escuchar. Escuchar, escuchar la voz del buen pastor. Si somos ovejas, si somos buenas ovejas, escuchamos al buen pastor. Escuchar. Ese es el tema de este ratico de oración. Escuchar. Dice el Evangelio, Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco. Y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Jesús, yo no quiero que nadie me arrebate de ti. Y por eso, te pido que me ayudes a escuchar, a escucharte. Esa es mi petición del día de hoy. Yo quiero escuchar. Y ya no me imagino a los burritos, o a Pablitos, sino a las ovejas. Imagínate, imaginémonos un aprisco de ovejas. Muchas ovejas, muchas, muchas, muchas ovejas. ¿Cómo hará el pastor para separar sus ovejas? Para llamar a sus ovejas, para decir, estas son mis ovejas. Como la historia de Alfonso, que va y llama a su burrito. Pues, muy sencillo. Simplemente, abre sus labios y las llama por sus nombres. Dice Jesús hoy, mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Ellas me conocen, ellas me siguen. Tan sencillo como eso. Señor, llama a tus ovejas. Habla a tus ovejas. Dile algo a tus ovejas. Llámame por mi nombre. Llámame por mi apelativo cariñoso. Llámame, Señor. Llámame. Háblame. Yo quiero escucharte. Y Jesús nos habla a menudo. El asunto está en escucharlo. Ahí está la dificultad. No nos podemos quedar esperando que Dios nos llame como Abraham, o como a Samuel, con una voz del cielo. Diez min con Jesús. Llevamos ya casi seis años. Vamos para seis años. Todos los días. Todos los días hay una meditación de diez minuticos. Diez minuticos con Jesús. Y te voy a decir algo. No sé si alguna vez te lo he dicho. Creo que no. Pero lo más difícil de la oración y de estos diez minutos con Jesús es el peligro de no escuchar a Jesús. De escuchar al sacerdote en cuestión. De cualquier país de América Latina. Pero el ejercicio que tenemos que hacer es escuchar a Jesús. Y cuando Jesús habla, habla en el interior del corazón. En el interior de nuestra alma. Seguro, Señor, que tú siempre nos escuchas. De lo que no estamos seguros es si nosotros te escuchamos. ¿Y para qué escucharte? Me adelanto a lo que puede ser también el propósito de esta meditación. ¿No? Bueno. Te pido, Señor, que nos ayudes a tener una actitud de paciencia también para recibir tus... Tu voz, tus palabras, pero también tus emociones. Tus inspiraciones. Lo que tú nos quieras decir en la oración. Porque cuando el pastor habla, habla con una emoción, habla con una inspiración, habla con un propósito. Yo no me imagino al pastor diciendo a sus ovejas. Oigan, mis amores, es que ahí viene el lobo. ¿Verdad? El pastor, si viene un lobo, tiene una manera de decir. ¡Ahí viene un lobo! Y las alerta. Y les habla fuerte. Y les habla claro. ¿Verdad? Bueno, pues, Señor, que tú cuando nos hables también nos transmitas esas emociones, tus inspiraciones, tus sentimientos, para que nos podamos identificar. Eso le dice San Pablo a los filipenses. Llegar a tener los mismos sentimientos de Cristo. Eso lo podemos hacer en la oración. Bueno, Jesús, ¿y cómo sé yo que te escucho a ti? ¿Cómo saber si realmente aquello que me parece percibir es exactamente lo que tú me estás diciendo? El catecismo de la iglesia habla de movimiento que se agita en el corazón. Está bien. Bueno, mi corazón se agita. Mi corazón no late, vibra, como dice por ahí el jingle o el eslogan de una emisora aquí en Bogotá. ¿Cómo sé que lo que hay en el corazón es de Dios? ¿No? Porque también, Señor, puede ser la voz divina, puede ser tu voz, pero también puede provenir de mi interior, de mi corazón confuso, de mi mente confusa, de mi miserias, o del mundo, o incluso del enemigo, del demonio. Y hay ciertas luces que indican que realmente estamos escuchando a Dios. La primera, cuando la respuesta parece decantarse en la dirección de la humildad. Si esa voz que escuchamos nos invita a ser más humildes, bingo, eso es de Dios. Segundo, cuando la respuesta parece decantarse en el amor al prójimo. Cuando nos tenemos la ilusión y el propósito y la intención de querer más, de amar más al prójimo. Y tercero, cuando la respuesta parece decantarse en la dirección del propio renunciamiento. Me quiero negar a mí mismo, quiero desaparecer, quiero evitar la vanidad, la soberbia. Si lo que me parece que Dios me contesta toma cualquiera de estos tres caminos, es posible que me esté hablando. Es posible que me esté hablando, que me esté diciendo algo que es para mí, no para las ovejas en general, sino para mí. Me está hablando ya a mí como ovejita particular. Bueno, señor, ¿y cómo sé que eso que escucho no es del mundo? Las respuestas falsas que podrían venir, provenir del mundo, del demonio o de la carne herida, no tienen ninguna empatía con la cruz. Porque la cruz es desconocida para el mundo. Ni con la humildad, el diablo no sabe qué es la humildad. Ni con el amor al prójimo y a Dios. Porque eso me aleja del riesgo de amarme desordenadamente. Lo que el demonio quiere, lo que el egoísmo quiere, lo que la soberbia quiere es que estemos pendientes de nosotros mismos. Y ahí no está la cruz, ahí no está el prójimo, ahí no está Dios. La otra pista para verificar si escuchamos, se trata también del consuelo. El consuelo, qué maravilla. Si Jesús habla una sola palabra, viene al corazón gran consuelo, gran paz. Pues Jesús, ayúdame a escucharte. Yo que todos los días hago este ratico de oración, estos diez minuticos, y después me quedo con algo que me llama la atención, me lo quedo. En la cabeza, en el corazón, le voy dando vueltas, lo voy rumiando, lo voy meditando, lo voy reflexionando, eso es oración. Pues al hablar con vos, Jesús, que me termine sucediendo lo que comenté ahorita. Y también lo que le pasa a los niños, que a fuerza de oír hablar a sus papás y de balbucir vocablos con ellos, pues aprenden a hablar. Pues aprenden a hacerlo como lo hacen los papás. Pues Señor, yo quiero a fuerza de estar contigo, de hablar contigo, de escucharte, a fuerza de rumiar tus palabras, tus acciones, tus sentimientos, pues acabaré hablando, actuando y pensando como tú lo haces, Jesús. Que capte con frecuencia las comunicaciones tuyas y el susurro, tu voz leve, discreta, porque así, Señor, te vas comunicando con nosotros. Que no desaprovechemos ninguna de esas luces. Bueno, quiero terminar con una imagen que vi una vez en un afiche, me pareció muy bonita. Una vez, bueno, el afiche dice así. Si Dios nos escucha, se resuelve un problema. Pero si escuchamos a Dios, se resuelve la vida entera. Simpático. Bueno, acudimos a tu madre, Santa María, nuestra madre, maestra de oración. Vamos a pedirle a ella que sepamos escuchar a Jesús en la oración. Qué maravilla es pensar en ese misterio de la Anunciación. La Virgen estaba en oración y así escucha a Dios. Señor, pero que no solamente te escuchemos en la oración, sino también a lo largo del día. Que nos puedas hablar en cualquier momento. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Y que muchas veces nos llames como a Pablito cuando estemos por ahí, perdidos. Que nos llames fuerte por nuestro nombre, para que con mucha alegría volvamos a ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guardia, interceded por mí.